A través de la municipalidad hemos estado abriendo distintos espacios para que los niños de los talleres laborales puedan mostrar lo que hacen en sus colegios como lo están estrenando para salir a la vida después al trabajo y ese tipo de cosas. Así que es muy importante estos espacios que abrimos y agradecer también a BB Corp que nos abrió un espacio aquí en el mall donde los chiquillos están protegidos de la humedad del río lluvioso. Contento de que la comunidad pueda conocer lo que están haciendo los niños en las escuelas especiales. ¡Gracias!